Usted está ahí sentado en el Banco Azul gracias a los votos de los partidos independentistas. Pero ¿cómo viene aquí a hablar del Brexit cuando usted es el aliado de los que quieren romper España? ¿Cómo tiene este gobierno la desfachatez de venir aquí a hacer una reflexión sobre los británicos cuando están siendo rehenes de los partidos golpistas? Y es más, cuando están mandando a emisarios a la cárcel a negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. Ahora, ¿usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo, oiga, mire, no, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente? ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? ¿Hacer consulta de autodeterminación? ¿Pero qué autodeterminación? Estamos en el Estado, aprende usted también, ahora que va a Europa. Es decir, usted ha dicho textualmente en su intervención, me ha acusado a mí, al presidente del Gobierno de España, de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país. Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. ¿Mantiene usted o no, señor Casado? ¿Mantiene o no, señor Casado, que soy partícipe o responsable del golpe de Estado? Silencio, silencio. ¿Mantiene usted o no esas palabras? Silencio. ¿Lo mantiene o no? Lo que le digo, señor Casado, es que usted puede perfectamente hacer oposición. Silencio, silencio. Puede hacer oposición, criticar al Gobierno de España. Lo puede hacer, claro que sí, pero no insulte, no difame, no calumnie. Haga oposición, haga oposición.